¿Listo? ¿Listo? Muy buenas noches, Querétaro, México, Facebook Live. Este es un miércoles de jazz del Centro de Artes Bernardo Quintana, de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues tenemos una velada muy especial, tenemos en el piano el doctor Eduardo Núñez, que pues tiene una doble función hoy, es el pianista y es el secretario de Extensión y Cultura Universitaria, así es que una doble actividad de esta noche. El maestro Sergei Zotolobo en la batería. Un servidor, Alonso Hernández. Y bueno, pues vamos a iniciar con una pieza de un compositor impresionista francés, Elsa I. Y bueno, pues le hicimos nosotros un arreglo de jazz a una de las gimnopedias de Eric Zotolobo. Esperemos que la disfruten. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.